Bienvenidos a News 24, el magazín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Mischel y esta es una emisión especial dedicada a la guerra Espadas de Hierro. En el programa de hoy hablaremos con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Sholomo Ben-Ami, y su visión de estos seis meses de guerra entre Israel y Hamas. Latinoamérica, a través de D-News, presentó el documental de Music Festival Massacre y estuvimos presentes también en el encuentro en Jerusalén con el presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem e importantes influencers latinoamericanos. Ramadán comienza y la guerra continúa. ¡Gracias! 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 Hay una sola realidad, el terrorismo destruye vidas. Jamás ha destruido a su propia población palestina de Gaza. Los arrastró a la guerra, a la decadencia. Los utilizó para un fin yihadista impregnado del más vil odio. ¿Dónde están los hermanos jordanos, egipcios, el mundo árabe musulmán para decir, liberemos Gaza de Hamas? Jamás no quería tierras. Jamás quería eliminar a los judíos de Israel. Cheri Vivas y sus dos hijos son nuestras torres gemelas destruidas. Tiempo al tiempo que el mundo se dará cuenta que esta guerra es no asimétrica. Y de esta manera le damos la bienvenida en nuestros estudios a Shlomo Ben-Ami, ex ministro de relaciones exteriores de Israel en el gobierno de Ehud Barak, ex embajador de Israel en España y autor del reciente libro Profetas sin Honor. Bienvenido, Shlomo, I-24 News. Gracias. Gracias por tener de estar aquí con nosotros. Tú conoces como nadie a profundidad el conflicto palestino-israelí, pero Shlomo, el 7 de octubre todo cambió. Mientras tenemos ahora 134 secuestrados en Gaza, no sabemos quiénes están, por supuesto, vivos o muertos, y una población gazatí en una compleja situación humanitaria, entrando en Ramadán. ¿Cómo vislumbras, Shlomo, lo que viene después de este medio año de guerra? Bueno, yo creo que el objetivo que se ha planteado el gobierno de eliminar por completo jamás lo que Netanyahu llama una victoria absoluta, me parece que eso va a ser muy difícil de conseguir. Va a ser difícil de conseguir por el carácter de lo que es el campo de batalla, es la zona más, la zona urbana más densa del planeta posiblemente, con un sistema de túneles que todavía el ejército israelí no ha sido capaz de controlar o de eliminar o de diezmar de una forma seria. Y cabe el problema de Rafa y las relaciones con el mundo, las relaciones con Estados Unidos. Israel le cuesta, ya sé que no es fácil, le cuesta entender que el campo de batalla, en el caso de Israel, no en el caso de otros conflictos, el campo de batalla no es solamente el espacio donde estás llevando a tus fuerzas militares, donde actúan tus fuerzas militares. El campo de batalla, en el caso de Israel, es la opinión internacional, es la justicia universal, todos aquellos principios que difícilmente se aplican al caso de otros conflictos, aquí se aplican. Israel, Palestina, es una casa de cristal, transparente. No es un pueblo remoto en las montañas de Afganistán, ni tampoco es el Yemen, donde han muerto 400 mil personas y no parece que le interese mucho al mundo. Ahora, justo, injusto, no es relevante. Esa es la realidad y tenemos que tener en cuenta esa realidad. Estamos perdiendo apoyo a nivel internacional, estamos en un estado de, más que nada el primer ministro, no sé si Israel, pero sí, el primer ministro, en un, en una colisión, en un estado de conflicto, en un choque con, en un choque con, con Biden, con el presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué estamos perdiendo apoyo? Bueno, porque, por, por la, el coste en, en las vidas civiles, de civiles. Pero es una guerra, es una guerra complicada, porque es contra un grupo terrorista que lo que quiere es que utiliza a su propia gente y a la vez también quiere ver la eliminación completa de una nación. Efectivamente, efectivamente. Por eso empecé diciendo que a Israel se le trata de otra manera. Y no es lo mismo lo que ocurre en Irak y en Afganistán, donde también ha habido crímenes de guerra, etcétera, pero a nadie se le llevó a la justicia internacional. Y Yemen, Yemen, que está aquí detrás de la esquina, ha muerto 400.000 personas en bombardeos masivos por parte de los saudíes y emiratos. Por eso nosotros podemos quejarnos, pero eso no cambia la realidad. Y el hecho es que ahora estamos en un desacuerdo con Estados Unidos y para Estados Unidos es vital. Y ahora los americanos van a construir ese puerto artificial o puerto flotante en las costas de Gaza para ayudar y para que entre más alimentación. Así que ya veremos que ojalá no llegue un momento que por disparo accidental muera un soldado americano. Bueno, justamente de los gobiernos y ya que estamos con España, quiero ver lo que el presidente de España, Pedro Sánchez, continúa diciendo y llamando a la formación de un Estado palestino. En esta legislatura propondré en las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. Bueno, incluso mismo en tu libro, Profetas sin Honor, que ya va por la segunda edición, enhorabuena, tú dices la lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos Estados es necesario. ¿Qué opinas con respecto también a lo que dice Pedro Sánchez? La idea de reconocer unilateralmente el Estado palestino es una declaración de intenciones sobre cuál tiene que ser la solución del conflicto. Pero en términos prácticos no va a tener ningún efecto. Y no está teniendo ningún efecto porque ya ha habido bastantes países en Latinoamérica a través del planeta que ha reconocido el Estado palestino. La cuestión es cuáles son las fronteras de ese Estado, cuál es el contenido político que se le da. ¿Será desmilitarizado o no lo será? Imagínate que toda Europa reconoce el Estado palestino. ¿Qué dirá un ciudadano de Jenin o de cualquier parte de Cisjordania cuando el ejército israelí tendrá que entrar porque estará persiguiendo a un terrorista? Bueno, justamente tú en tu libro, en Profetas sin Honor, dices que en el 2014 mencionas que el presidente de la autoridad palestina, y breve en esto ya para terminar, Mahmoud Abbas estaba finalizando sus conversaciones de reconciliación con Hamas. Eso lo había incluso afirmado en un acuerdo el 23 de abril y al final el acuerdo entre Hamas y la OLP no se materializó. Si ellos internamente tienen una enorme brecha y querían hacer este acuerdo con un grupo sanguinario terrorista como Hamas, ¿cómo construir de esta manera un Estado palestino? Por eso digo yo, el reconocimiento es una declaración de intenciones noble, un objetivo que vale la pena señalar, pero ese reconocimiento como tal no va a tener ningún efecto y los palestinos se sentirán frustrados porque al día siguiente se levantará por la mañana un ciudadano palestino y dirá, bueno, ¿y dónde está este Estado mío? ¿Quién lo controla? ¿Quién es el gobierno? ¿Por qué los israelíes todavía andan por aquí? ¿Por qué el ejército penetra en nuestras casas para buscar terroristas o para luchar contra grupos armados? Eso seguirá. El control económico de Israel sigue. El palestino de a pie se preguntará, pero ¿qué demonios es ese Estado que todo el mundo ha reconocido? Por lo cual, insisto, es una declaración de intenciones noble, pero no es el énfasis que hay que poner ahora en la cuestión. El énfasis tiene que ser, primero, poner fin a lo que está ocurriendo en Gaza, poner fin a la guerra de Gaza. Eso es lo más urgente, lo más inmediato. Cuando la comunidad internacional, o incluso el presidente Biden, hace enlazar el fin de la guerra con la creación del Estado palestino, yo creo que está creando un obstáculo a corto plazo innecesario. Porque eso le permite, por ejemplo, a Netanyahu, que está políticamente en una situación muy mala, eso le permite movilizar el apoyo de la nación. Porque la idea de dos Estados no es muy popular aquí. Pero ¿tú consideras que es necesario que en algún momento eso tendrá que existir en esta parte de Medio Oriente? Yo creo que es la solución ideal. Dudo de que sea posible. Dudo de que sea posible de encontrar el camino o el punto de equilibrio entre las posturas, entre las necesidades de ambas partes. Lo hemos intentado sin fin de veces. No hace mucho hemos visto unas declaraciones de Bill Clinton que decía me he matado para ofrecerles un Estado y lo han rechazado. Jamás no va a ser eliminado. Y por lo tanto, por lo tanto, las exigencias que la parte palestina tendrá en unas negociaciones para dos Estados, no, en mi opinión, no existe gobierno concebible en Israel que pueda aceptarlas. Y por lo tanto, ese punto de equilibrio, que no ha sido posible en el pasado, lo será menos aún posible hoy. ¿Por qué? Porque jamás va a formar parte de la autoridad palestina. Están negociando en este momento. ¿Y crees que si en aquellos tiempos no llegaron a un acuerdo, crees que pueda llegar y más aún después de un 7 de octubre tan sanguinario? Pero, Nicole, no solamente que entonces no llegaron a un acuerdo, hoy jamás, incluso derrotado, jamás ha conseguido poner sobre la mesa, sobre la agenda de la comunidad internacional, una idea que estaba muerta, la idea del Estado palestino. Y de repente van a desaparecer. Después de que ha conseguido y que ha hecho tantos sacrificios y tantos muertos y tanto heroísmo por la parte de jamás, ¿va a desaparecer? Es absurdo pensar que jamás va a desaparecer. Y más aún si la comunidad internacional presiona, desde mi punto de vista, con razón, de no entrar en Rafag. Yo creo que hay que parar la guerra ya. O sea, si no entras en Rafag, todavía quedará más jamás. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no hay solución negociada sin que jamás tenga influencia en esa negociación. Eso lo mueve Nami. Ojalá haya más esperanzas en estos tiempos tan complicados. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en I-24 News y tu libro maravilloso, Profetas, sin honor, que me lo he leído y que va en una segunda edición, como decía anteriormente. Enhorabuena. Muchísimas gracias. D-News, el canal de noticias de DirecTV con base en Argentina, es la primera señal de noticias de Latinoamérica en vivo y para la región sudamericana y el mundo. D-News se transmite en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Estos países tuvieron la oportunidad de conectar con la tragedia que vivió Israel. ¡Gracias! 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 Y exactamente, las redes sociales nos conectan y por ello destacados influencers de habla castellana y portuguesa radicados en Israel asistieron al Museo del Holocausto. Veamos el siguiente reportaje. Yad Vashem, el Centro Mundial de la Conmemoración de la Shoah del Holocausto, fue establecido en 1953 por el Parlamento Israelí, la Knesset. Hoy, 2024, influencers de toda Latinoamérica han visitado este lugar y han asistido a la conferencia que ha realizado su presidente, el argentino-israelí, Dani Dayan, para conocer de cerca qué ha significado el Holocausto y poderlo transmitir a todo el público hispano. Ubicada en el Monte Hertz de Jerusalén, la sede de Yad Vashem recibió a los influencers de habla castellana y portuguesa radicados en Israel, quienes realizaron una visita guiada por el museo y presenciaron la conferencia que dictó su presidente, Dani Dayan, presentado por la asesora del Parlamento Israelí, Sandra Rejuan. Dayan nos esclareció el panorama actual con Latinoamérica y el antisemitismo. Mencionabas la diferencia de lo que ha significado el Holocausto y usted como presidente de esta importantísima institución, a todo lo que se ha ido diciendo en estas últimas semanas con respecto a lo que sucede en Gaza. Lo abrió de una manera muy fuerte el presidente de Brasil, Lula da Silva, comparando por las dificultades que están pasando los gazatíes en estos momentos, la situación allá, comparando con el Holocausto. Y las comparaciones son difíciles y sensibles para la historia de los pueblos. Como presidente de esta institución, ¿cómo podemos explicarle eso a la comunidad internacional y en nuestro idioma español? No hay ninguna dificultad en lo que dijeron los presidentes Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia. Dijeron barbaridades, dijeron mentiras. Y lo hicieron con toda intención. Lo hicieron con intención de ofender, lo hicieron con intención maligna, lo hicieron con intención de fomentar el odio a los pueblos. Cuando el presidente Lula, en aquella conferencia de prensa, pensó un momento y dijo, no, realmente hay algo parecido. Y invocó el nombre de Hitler, quien mató sistemáticamente 6 millones de judíos y su intención era borrar la memoria del pueblo judío de los anales de la historia y borrarlos del planeta. Decir eso fue una maldad, fue una expresión de odio, de fomentar el odio no solo al Estado de Israel, sino a los judíos. Tuvo toda la intención de ofender a las víctimas del holocausto. No tiene ninguna disculpa. El antisemitismo no tiene explicación racional. Y el antisemitismo a veces surge en algún momento más inexplicable, más inexplicado. Que Brasil no va a poder ser miembro de AIRA, de la International Holocaust Remembrance, de la Alianza Internacional de Recuerdos del Holocausto, cuando es liderado por un presidente que trivializa de tal manera el holocausto. Hay a quienes a veces les puedo dar el lujo de creer que son ignorantes. En el caso de Lula, quizá en el caso de Petro es ignorancia también. Es más ignorancia que en el caso de Lula. En el caso de Lula no es ignorancia. Lula estuvo acá, Lula sabe los hechos. En las palabras de Lula hubo maldad, en las palabras de Lula hubo odio, en las palabras de Lula hubo mala intención. Gaza está viviendo una situación difícil. Las guerras no son fáciles y esta es muy compleja. No es asimétrica, para nada. Porque la fuerza y la maldad que utilizó jamás fue, lo habías dicho incluso en la conferencia, tocó hasta puntos de recuerdo de cómo hacían en el holocausto quemar personas. Ya quemar nos hace conectar enormemente. Pero Gaza sí está viviendo una situación humanitaria difícil. Hay hambruna, hay muertes, muchas. ¿Cómo explicarle al mundo que la idea de Israel no es una eliminación sistemática, no es un genocidio como ese combustible que ellos lanzan verbalmente en los medios de comunicación? Pero que eso existe, Dani. ¿Cómo le explicamos eso al mundo? Por supuesto que una guerra, cualquier guerra, causa dolor. Y a nosotros nos duele cada persona inocente que inadvertidamente o por error, inclusive israelíes, matados por error de nuestras fuerzas, soldados y civiles. Pero no hay ninguna mala intención por parte del Estado de Israel, por parte del ejército de Israel, por parte del gobierno de Israel. Nosotros lo dijimos desde el primer día y recibimos respaldo internacional de todos los países decentes del mundo. Jamás no puede seguir siendo una fuerza política y militar en Gaza. Los hechos terribles que hicieron el 7 de octubre los descalifican totalmente para seguir como fuerza militar y como fuerza de gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada más que eso, erradicar jamás a este movimiento terrorista fundamentalista y extremo y sadista y cruel de su fuerza militar y de su fuerza política. Lamentablemente, jamás usa civiles palestinos e israelíes, los rehenes, como escudos humanos. Y el momento que logremos erradicar a jamás como fuerza militar y política, y estoy seguro que lo vamos a hacer, puede empezar una nueva era para todos los gazatíes. Una era de prosperidad, una era de paz, una era de mejor vida. Y no tengo la menor duda que Israel va a ser uno de los mayores contribuyentes para que eso suceda. El Museo del Holocausto, diseñado por el mundialmente renombrado arquitecto Moshe Sabdie, es una estructura triangular prismática que penetra la montaña de un lado al otro, con ambos extremos aparentando estar pendiendo de la nada. Una arquitectura simple que nos lleva a la profundidad del horror vivido en el holocausto judío. Las redes sociales deben ser un fin de aporte para evadir la ignorancia. El mundo está conectado como nunca antes. La gran diferencia es que hoy el Estado soberano de Israel tiene un ejército de defensa. Nosotros podemos entender la necesidad del pueblo judío. Los cristianos, como cristianas, yo hablo para cristianos, somos hermanos. Tenemos que apoyar al pueblo judío porque los enemigos se están uniendo contra Israel. Y nosotros que nos miramos como hermanos, tenemos que hacer nuestro papel de hermanos. Colombianos, chilenos, en general todos los latinos, creo que tenemos súper claro que eso no puede ser, eso no es así, eso no es una realidad. O sea, nosotros tenemos súper clara la información de que acá en Israel somos nosotros los que defendemos, los que estamos ahorita, tenemos un ejército, tenemos personas en internet como nosotros, que estamos día a día haciendo notar al mundo entero, no solamente acá los que estamos viviendo acá en Israel, sino a todos esos familiares, a todos los que se fueron, a todos los hijos de los que se fueron, que están en este momento en Chile, en Colombia, en Ecuador, en todas partes del mundo, y que en este momento saben muy bien que eso no es así, porque en este momento nosotros sí tenemos un ejército, no solamente un ejército que nos defiende, sino también nosotros mismos que defendemos a través de redes sociales, a través de hacer notar la información que tenemos, que necesitamos que llegue a cada persona. Yo soy una persona muy humanista, me siento muy mal lo que pasa en Gaza, pero Israel está se defendiendo. Israel no está cometiendo un crimen de humanidad en Gaza, pero Israel está se defendiendo de los monstruos que son Hamas, que tomaron a su propia población. Ellos también son rehenes de Hamas. Y lo que nosotros estamos haciendo simplemente es eliminar este grupo de terroristas que no puede seguir liderando este lugar. El holocausto no fue una guerra, fue un massacro injustificado del pueblo judeu. Lo que acontece en Gaza, infelizmente, es una guerra iniciada por Hamas, que no pensó en ningún momento en defender sus civis, pero en verdad en usarlos como escudo humano. Y esa es la diferencia. Para levantar la voz y para tener esa libertad de expresión, necesitamos ser cultos. Necesitamos dejar de vivir en ignorancia. Y para eso hay que leer y documentarse muchísimo. Y para tú respaldar una información, tienes que documentarte. Yo a Israel le debo muchísimo. Soy paramédico de profesión y actualmente, desde el 7 de octubre, esa mañana que me levanté con lágrimas en los ojos de ver tal atrocidad, el 9 de octubre no pude simplemente quedarme de brazos cruzados y desde el 9 de octubre soy voluntaria, soy paramédico voluntario en la Kitat Konenut, en el grupo de reserva de mi ciudad, a la cual todos los días con orgullo, con la cabeza en alto, la llevo aquí y aquí en mi profesión. Tenemos judíos y no judíos, israelíes y no israelíes, que hoy en día defienden, defendemos todos los días nuestro país, el que nos abrió la puerta, el que nos brinda día a día la oportunidad de ser muchísimo más de lo que ya somos. Así que a Israel la defiendo por mis hijos, por mí y por el futuro, porque país como Israel no lo cambio y amo a mi país natal, pero a Israel no lo cambio. Sobrevivimos al faraón de Egipto, vamos a sobrevivir al jamás también. Nunca más. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy, deseándole a mi colega Carlos Gurovich pronta recuperación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en I24 News. A través de nuestro QR, nos gustaría saber desde dónde nos ven. En nuestros estudios, en Tel Aviv me despido. Será hasta la próxima. La próxima. La próxima. CC por Antarctica Films Argentina